Sumamente importante, cada final es importante, cada campeonato es importante y una repetición que hacía años que no entrábamos en la final, dos años consecutivos, es una bendición y con Dios delante la Corona 24. ¡Algardo! Bueno, definitivamente que en el terreno de juego, las lesiones que nos jugaron durante todo el año, nunca pudimos tener el equipo completamente sano desde el principio, pero gracias a Dios, la profundidad y los muchachos que venían de la banca hacían el trabajo y nos metieron por segundo año consecutivo en una final. Volvieron a echar de menos a los Tigres en Licea y los volvieron a no dar los favoritos y está en una serie final otra vez con las Estrellas Orientales. ¿El significado que tiene esto para usted por segundo año seguido? No, siempre es así, o sea, y de verdad que a mí no me molesta que no echen para el final, éramos la chup y quizá eso motivó un poco más a los muchachos para demostrar que nosotros tenemos un equipo de corazón, un equipo de tradición y que somos merecedores de estar en una final. Claro, como dije, es un segundo año consecutivo en una final, algo que no habíamos conseguido en mucho tiempo. Es para mí un factor de satisfacción inmenso. ¿24? Así es, vamos arriba.